El joven labrador Había una vez un joven labrador llamado Kenju. Un día cuando estaba caminando hacia su casa, se encontró una tela colgada en un árbol. Era una tela maravillosa, la más bonita que el joven había visto en su vida. Así que pensando que alguien la había tirado allí, cogió la tela y la metió en su cesto. Luego vio a una mujer hermosísima que le dijo Me llamo Origine, por favor devuélvame mi jagoromo. El joven le preguntó ¿Jagoromo? ¿Qué es un jagoromo? Ella le dijo Jagoromo es una tela que uso para volar. Vivo en el cielo. No soy humana. Descendí para jugar en aquella laguna, pero sin mi jagoromo no podré regresar. Por eso le pido que me la devuelva. El joven labrador le dio vergüenza decirle que había cogido la tela y dijo que no sabía nada de esa tela. Así, Origine no pudo volver al cielo y se quedó en la tierra. Al paso del tiempo, ella y el joven labrador se enamoraron y se casaron. Mucho tiempo después, mientras hacía la limpieza, Origine encontró el jagoromo y le dijo a su esposo Ahora tengo que regresar al cielo, pero si entierras mil pares de sandalias de paso alrededor de un bambú podremos volver a encontrarnos. Él se quedó muy triste, pero empezó a tejer las sandalias. Y cuando pensó que había llegado a los mil, los enterró al lado del bambú y vio que este crecía hacia el cielo. Entonces comenzó a trepar por él para encontrarse con Origine, pero se había equivocado a contar y le faltaba un par de sandalias y no llegaba hasta el cielo. Entonces comenzó a llamarla y ella al escucharlo lo ayudó a subir. Su felicidad no duró mucho porque en ese momento apareció el padre de Origine, el rey celestial, a quien no había gustado mucho que ella se casara con un simple mortal. El padre pidió al joven labrador que cuidara durante tres días sus tierras para tomar una decisión. Entendido, respondió Kenny. Origine le dijo a su marido que su padre le estaba poniendo una trampa y que aunque tuviese sed, no comiese ninguna fruta. Kenyu cuidó las tierras, pero a la mañana del tercer día tuvo mucha sed y casi sin darse cuenta sus manos cogieron una fruta. En un momento empezó a salir mucha agua de aquel árbol, convirtiéndose en el río Amanogawa, que es la vía láctea. Kenyu y Origine quedaron entonces separados por el Amanogawa y se convirtieron en estrellas, las estrellas Vega y Altair. Desde entonces la pareja con el permiso de rey celestial solo pueden encontrarse un día al año. El séptimo día del séptimo mes. Hoy en día en Japón, la gente suele celebrar este día de Tanabata, que significa festividad de las estrellas, escribiendo deseos. Algunas veces en forma de poemas, en pequeños trozos de papel o tanzaku y colgándolos en las ramas de los árboles de bambú o en otras decoraciones preparadas para la ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este Tanabata Matsuri, de la ciudad de Maebashi, se solicitó que todos los deseos y plegarias sean dirigidos para la pronta recuperación de la zona de Tokoki, lugar donde ocurrió el terremoto y tsunami del 11 de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!